gente y ahí va corre me llegue corre me llegue y está y está y así y así y así y así mi gente volvieron los perdidos y estamos aquí con a mi hermano estás perdido descansando para hacer falta y aquí está mi comaje y usted está más perdida la maternidad ya le dije y aquí el popular meñique ya te dije y aquí está una vueltecita para la gente oye chilita como bonita toda la vida ya te dije te pareces a mono bueno mi gente ustedes me preguntarán qué hacen estos cuatro talentos aquí bueno y vamos a hacer lo que se me ocurra tres y medio por eso dos y medio dos y medio bueno entre medio y medio hacen uno bueno entonces tenemos tres talentos aquí lo que a mí se me ocurra es lo que ustedes van a hacer listos el primer reto consiste que los hombres cargan a las mujeres y llegan hasta allá vamos chile vamos anuel vamos mierda 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 vamos vamos meñique vamos meñique yeah 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 córreme chique córreme chique córreme chique córreme chique córreme chique vamos meñique vamos meñique bueno primer reto lo ganó la pareja anuel y noegi cómo te decía este hermano activo 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 bueno ahora el segundo reto es que las mujeres que hagan a los hombres las mujeres que hagan a los hombres vamos chile vamos chile vamos chile ahí va ahí va mi papá ahí cuál es que hagan a ustedes rápido y este ni así ni así ni así ni así esa trapa esa trapa pincela trapa pincela trapa el segundo reto el segundo reto que los hombres corran hasta allá y vengan vamos 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 meñique vamos meñique hey 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 no pasa me tiraste a la piscina porque no llegaste hasta allá hombre no se ha tramposo hey meñique vaso ahí hermano la empujo esa trampa bueno esa trampa bueno aprovechando que están ahí los hombres vamos a hacer una carrera de piscina Anuel Anuel el que gane ida y vuelta ida y vuelta en sus marcas en sus marcas listo fuera y esta se tiene que doblar 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 jose dejame empate y empate y empate hay empate hay empate bueno el último rápido rápido que viene el último reto rápido chile te vi mal hoy el meñique no tiene fuerza pero es que pesa 40 toneladas como voy a pesar yo porque le das tanta comida él porque yo le doy así y me lo engrandece bueno los pupilos tuyos hoy que le pasa parece un poco un colchón amarró por la mitad bueno último reto el decisivo el decisivo el decisivo nos vamos con el beso más largo del día el que dure el que dure más besándose se gana pesa y ahí vamos a la una a las dos y a las tres está y está y está y esta oiga hay entonces que va a perder los hombres a la piscina los hombres a la piscina los hombres a la piscina estira 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 y como se sintió hoy de vuelta de vuelta elegante chile despierte la gente una cuentecita despedida y y y y y y y y y